Los hermanos menores. ¿Qué implica tener un hijo menor en la familia? ¿Cómo puedo yo entenderlo más apropiadamente? No se vaya, quédese con nosotros. En breve vamos a venir con este tema tan importante en el orden de nacimiento, los hermanos menores. Reciba la más cordial bienvenida, gentil amigo oyente, a una nueva entrega de Educando para la Eternidad, con el deseo de que unidos en Cristo Jesús vayamos construyendo un carácter, vayamos edificando un destino, vayamos edificándonos para estar con Jesús en el Reino de los Cielos y obviamente también con nuestros hijos. Les habla el pastor Samuel Peguero Colón, pastor de South Central Conference y pastor de la Iglesia Hispana de Lima Drive en Lexington, Kentucky. Y me siento muy a gusto, muy feliz de estar junto con usted compartiendo este tema que tengo la aspiración de que en el Señor pueda hacer de alguna bendición para usted que es padre, pero también que sea de provecho para usted que es hijo y que nos está escuchando en esta oportunidad. Estamos tocando hoy un tema que entendemos relevante porque nos ayuda a entender mejor a los hijos, especialmente a uno cuyo orden específico de nacimiento merece que nosotros le prestemos una atención especial, como es el caso de los hijos menores, los hermanos menores. Hemos visto en programas anteriores acerca del orden de nacimiento, el carácter, la personalidad, hasta qué punto eso puede influir, no diríamos en un cien por ciento, pero sí son aproximaciones que de acuerdo con estudios que se han realizado en diferentes lugares, en diferentes momentos y que ya por más de cinco décadas han estado repitiéndose y dando resultados similares nos pueden servir de de orientación para nosotros que somos padres a fin de que entendamos la conducta probable de los hijos menores porque a muchos nos pasa y nos ha pasado que queriendo hacerlo mejor a veces hubiéramos querido conocer alguna idea adicional, no que si esta faltara obviamente necesariamente hemos fallado, no quiere decir, pero nos puede arrojar más información, más luz y es lo que pretendemos en el temor de Cristo Jesús. Esta información que estamos ofreciendo no se trata reiteramos de una regla matemática de que dos más dos son exactamente cuatro, pero nos puede ayudar a entendernos mejor a nosotros mismos como padres y nos puede ayudar a que entendamos mejor a nuestros hijos sabiendo que cada uno es diferente del otro y que cada uno necesita un tratamiento especial de acuerdo con sus necesidades específicas para que apoyándole de este modo estemos contribuyendo mejor con un desarrollo más adecuado y más armonioso de sus facultades físicas, mentales y espirituales. En este tema del orden de nacimiento y los hermanos menores que es el que nos ocupa específicamente en la ocasión actual, queremos mencionar que hay cuatro órdenes propios de este renglón. Tenemos el hermano menor de los hermanos, el hermano menor de las hermanas, tenemos también la hermana menor de los hermanos y la hermana menor de las hermanas, nota que son diferentes, ¿no? El primero de ellos es aquel en el cual todos son varones y este es el menor, a este le llaman como el mimado por la madre. Está también el que es el menor de las hermanas, todas hembras, pero este es el menor, este es el querido por todas y el protegido por todas. Tenemos también la hermanas, tenemos también la que es menor, pero entre hermanos, esta es, algunos dicen, la chica más buscada entre los varones y está también la que es menor, pero sus mayores son hembras, la mayor de hermanas. Y esta, algunos dicen que es alguien que tiene muchas cualidades muy lindas y también le gusta mucho ser conducida, ser guiada. Entonces, mi querido, vamos a contemplar algo interesante acerca de esos hijos menores. Estuvimos una vez anterior tocando algo de lo que ocurrió en la familia de Jacob y que el Génesis habla de esto. Permíteme recapitularlo a modo breve. La Biblia menciona que este hermano menor o estos hermanos menores de hijos menores de Jacob tenían un aprecio muy especial por parte de él. Primero, eran hijos de la mujer que él más amaba, Raquel, y ya él sabía que luego de esos dos, pues ya él había terminado prácticamente su tarea o propósito procreativo. Así que José y Benjamín fueron muy especiales para él, los hijos menores. Tienden a ser así, que los hijos menores tienden a ser muy queridos, tienden a recibir mucha atención por parte de los padres. A veces más de la que debiera ser. A veces se le permiten muchas cosas porque es el hijo menor, al punto que cuando el hijo mayor ve cómo el padre trata al hijo menor y cómo es tratado por este, se cuestiona a sí mismo y dice, a mí no me trataban así, a mí no me permitían tales cosas, conmigo no eran así. ¿Cómo hubiera querido yo que mi papá dejara, que yo jugara con la corbata y le diera en la cara? Por ejemplo, ¿y cómo se ríe con mi hermanito menor y conmigo no? Bueno, hay algunas ligeras diferencias que es visto por los demás y es analizado también por ellos. Nosotros notamos que este hijo, especialmente Benjamín, contó con un aprecio muy especial porque fue el hijo del consuelo de Jacob. Nació en su nacimiento, su esposa fallece allí en esas circunstancias y fue muy significativo. Y si usted nota, cada hijo menor, último hijo en la casa, es muy significativo. Nótese, todos los hijos son importantes, todos los hijos son queridos, todos los hijos son bien apreciados y estimados por los padres. Pero, por lo regular, cuando el hijo último llega, existen ciertas circunstancias que hacen que este hijo tenga un aprecio y una consideración especial por muchos padres. Por muchos padres. No estoy diciendo que tiene que ser así. Estoy diciendo que con frecuencia así sucede. Así que este hijo recibe, en numerosos casos, este trato, se dispensan ciertas consideraciones adicionales. Y eso se observa, por ejemplo, cuando están jugando los niños y llega el menor, no tiene nada en la mano, los demás ya están jugando, y él va y le toma el juguete de su compañero o de su hermanito. ¿Y qué pasa cuando no le dan el juguete que él quiere? Llora. ¿Y qué hace papá? ¿Qué hace mamá? De inmediato está. ¿Qué le pasó a mi niño? Ese es su niño. Los demás son sus hijos, pero este es mi niño. ¿Qué le pasó a mi niño? Cuando dice esto, de inmediato trata de conseguirle lo que este andaba deseando. Vamos a ver algo interesante. Fíjate que cuando vemos en las Sagradas Escrituras acerca de lo que ocurrió en San Lucas 15, nos da también un cuadro que me gustaría que consideremos, que analicemos de forma breve, no porque sea este el propósito de la parábola, sino que allí también nosotros podemos encontrar alguna lección importante. En San Lucas, en el capítulo 15, a partir del versículo 11 en adelante, está hablando acerca de la parábola del hijo pródigo. Todos entendemos, conocemos que en esta parábola, Jesús está queriendo significar el amor incondicional de Dios para sus hijos. Para Dios, nosotros somos como ese hijo menor, que aunque a veces es un poco rebelde, que aunque a veces es un poco difícil con sus padres, o quiere que se haga algo de tal o cual modo, esta parábola te dice, mira, a pesar de que has cerrado, ¿sabes qué? Como quieras, Dios te ama y tú nunca vas a conseguir que Dios deje de amarte. Permíteme compartir algunos detalles relevantes con relación a este tópico. Tenemos el cuadro, una familia, un padre tiene dos hijos, el menor le dice, padre, versículo 12 de San Lucas capítulo 15, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, dice la Biblia que el padre dividió sus bienes entre los dos. Me llama la atención que el padre accedió, así, ¿qué es esto que quieres, hijo? Está bien, vamos a darte la parte de los bienes que te corresponde. Dice que no muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano y allá desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y dice el versículo 14 que cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y dice que empezó a faltarle. ¿Qué pasó después que las cosas comenzaron a faltarle? La Biblia señala en el versículo 15 que fue y se ajustó a un ciudadano de esta tierra que lo envió a cuidar cerdos y deseaba llenar sus vientres con las algarrobas, ¿verdad?, que comían los cerdos pero nadie le daba. Al fin pensó, volvió en sí y pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre? El versículo 18 señala, la parte más importante, Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y volvió a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, ¿qué ocurrió? Su padre lo vio y se compadeció, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el joven le dijo, padre, he pecado, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, nota bien, el padre lo interrumpe, el padre no lo deja que termine, el padre sabe que el hijo ha errado, pero el padre ahora lo interrumpe y le dice a sus siervos, pronto, sacate el mejor vestido y vestirlo, ponete un anillo en su mano y sandalias en sus pies, traete el becerro grueso y matátelo y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado y empezaron a regocijarse. Vemos aquí un cuadro típico de un hijo menor en los días actuales también. Nosotros estamos viendo que en esta palabra Jesús te está diciendo, mira, no importa cuál haya sido tu pasado, tus errores, yo te acepto, yo estoy contigo, si tú me aceptas, empezamos de nuevo. ¿Quieres? Si, vamos. Y te guía, te bendice y te promete reconstruir tu pasado, reconstruir tu vida, rehacer todo aunque hayas tenido no más que pedazos en tu existencia. Los restos, los despojos, Dios te dé algo nuevo. Pero mira este cuadro interesante. El hermano mayor luego viene y se pregunta, ¿qué pasó aquí? Sí, se extraña de que ese trato tan especial para quien faltó, para quien fue un rebelde, para quien mal administró los bienes, para aquel que causó el dolor del padre. Ese trato tan especial, tan condescendiente, ese trato tan generoso, para aquel que echó a un lado la herencia familiar y ahora lo reciben como si nada. Yo te pregunto, ¿pasa eso a veces con el hijo menor de la casa? A veces pasa. No estoy diciendo que todos los hijos menores tienen un trato como el del hijo pródigo. En el contexto de la parábola todos somos hijos menores. En el contexto de la parábola. Ahora, en el contexto real de la vida, el hijo menor, aunque ciertamente es una persona muy especial, es una persona que hace amigos con facilidad, le gusta llevarse bien con la gente, le gusta tratar a los demás con amabilidad, tiende a ser generoso, especialmente el hermano menor de los hermanos tiende a ser generoso con el sexo opuesto. Y eso es bueno, todo eso es bonito. Pero tiene algunas cosas que también yo creo que es bueno que podamos resaltar. Vamos a verlas. Por ejemplo, frecuentemente, además de que es mimado por la madre, es un individuo que puede ser guiado por sus caprichos y un tanto rebelde. Y quiere que le den lo que quiere. Lo que prefiere quiere que se lo den, muchas veces. Porque recuerda que en la casa cuando algo quería, ¿qué hacían sus padres? Se lo daban. Quiero más, toma más. Quiero esto, pues ahí está. No, que eso es del hermanito. No, pero ve que está llorando, ese es tu hermano, no lo dejes que llore. Ese no puede serle negado nada, ese no puede llorar, ese solo tiene que reír, ese solo tiene que gozar, ya tiene la vida hecha. A ese hay que llevarlo a los sitios. A los demás le dicen, vaya y espéreme allá y haga esto, aquello y lo otro. Y el más pequeño, no, yo lo llevo. Y a veces hasta lo llevan de brazo o de mano. Y él no puede ir. Sí puede ir, pero yo lo llevo. Si quiero asegurarme de que esté bien cuidado. ¿Qué protección? El amor del padre conduce, le lleva a eso. Pero tenemos que medir si lo que estamos dando es protección o es sobreprotección. No siempre lo que parece ser bueno lo es tal cual parece. Sí, sí, posiblemente tenemos que evaluar el grado de protección si estamos cayendo un poco más allá. Fíjate que este hijo menor, aunque era muy querido por la madre especialmente, todos en su casa le daban órdenes. Fíjate, si en la casa hay siete miembros, siete hermanos, ¿cuántos mandan al menor? Seis. Y el menor, ¿a cuántos manda? Probablemente al gato, si este se deja. No tiene una estructura a quien mandar o contra la cual rebelarse. Y a veces conserva en ojos reprimidos. Y a veces tiene allí ese sentimiento de ira, como de frustración, sobre todo cuando trata de enfrentar a su hermano mayor. Porque ya se le ha enseñado que al mayor hay que respetarlo a capa y espada. A ese, lo que ese dijo, ya eso es. Y el menor dice, pero ¿por qué tienen que ser así con el mayor? ¿Y por qué yo no? Pues yo no soy hijo. Sí eres hijo, pero eres el mayor. Tienes que respetarlo. Así se acostumbró a ser un poco más tranquilo, sumenso. Pero en sus momentos de ira, de enojo, sus cuestionamientos, a veces lo embargan y también lo llenan. Esta persona no solamente tiene esto, pero también como mencionamos, le gusta ser querido, respetado por sus amigos, ¿verdad? Le gusta tener amistades, pero no le gusta estar al frente. Cuando está al frente, entonces siente como que no está totalmente preparado. Sobre todo si se trata de un hermano menor que asumió su rol. Hay ocasiones en que el hermano menor es el líder de la familia. Hay que ver que en este caso probablemente el hermano mayor no ha asumido su rol. Entonces, este hermano del cual estoy hablando tuvo ciertas circunstancias tan especiales de que como en la casa quien tomaba las decisiones era el hermano mayor, él casi no tuvo decisiones para tomar, probablemente pocas en el contexto de sus hermanos. Así cuando ya es adulto, tiene que tomar decisiones, va a desear que su compañero o su compañera sea quien tome las mayores decisiones y esté al tanto de esas cosas. Mira, por ejemplo, otro detalle. En el caso de que estamos explicando, cuando estaba envuelto en problemas, ese hermano menor, ¿qué hacían los demás en la casa? De inmediato, iban en su auxilio. Ay, que fulano tiene un problema. Se quedó en el carro en tal sitio. Vamos a buscarlo. Y a veces van dos, tres, cuatro a buscar el hermano menor que se quedó en el carro. O si quizás está en un peligro todavía chico o ya grande, pues ahí van todos para ayudar al hermano menor. Fíjate entonces que como ha sido tan protegido en el momento de la crisis, de la necesidad, y aún en el asunto financiero, se le da dinero, lo gasta, ya no tengo. Ah, pues aquí tienes poquitito más. A los demás se le dice, aguántese hasta que le llegue su próxima ocasión en recibir más dinero. Pero al menor a veces se le dice, toma algo extra, pero cuidado, que no lo sepan aquellos y cuida esto y gástalo al paso. Pero ya le dio un extra. No está aprendiendo este igual que como están aprendiendo los otros. Entonces cuando crece, ahora quiere que todo el mundo le dé el mismo trato que en su casa recibió. Pero el mundo no trabaja de esa manera. Así que cuando él va al mundo exterior, cuando él se exhibe al público como un personaje productivo, va a esperar que le den el mismo trato. Cuando no lo consiga, va a procurar obtenerlo de alguna manera. Ahora, tristemente la realidad dice que no será así en todos los casos. Y eso le va a traer fricción. Como padres tenemos que ir manejando la situación de una manera especial. En el caso del hermano menor de las hermanas, es un chico muy buscado entre las damas. Cuando pasa el hermano menor de una de las hermanas por un lugar, las chicas que están por allí por lo regular lo observan. Y dicen, ¿qué tiene este muchacho que me llama la atención? Es que se crió entre damas. El menor, cuidado, atendido por ellas. El preferido de todas. Bregó con el sexo femenino. La entendió bien. Sopo manejarse entre ellas. Y ahora, entonces, en adición a las características mencionadas, entonces vemos que este muchacho va a sentirse feliz en el medio de las damas. Bueno, tiene algo. Poca disciplina también. A veces tiene poca disciplina. Recuerda que cuando llega el hijo menor, los padres ya están cansados de criar por lo regular. Y casi siempre dejan que el mayor sea que cría a ese hermano menor. Que lo atiendan, que le provean, que le ayuden. Él se encarga de buscar la comida, de dar al techo, de algunas cositas. Pero ya el padre, imagina ese padre que ha tenido 5, 6, 7, 8 hijos. Como en el caso de algunos que probablemente están viendo el programa en este momento. Ya como llegó el menor, te tocó a ti, pues, imagina. Pero, mi querido, es importante que así como los demás, ese también tenga disciplina. Es importante que ese no reciba con el extra de afecto la carencia, no tenga la carencia de aquello que usted le dio a los demás. Que fue, que aprenda a tomar las cosas en serio. Que aprenda la responsabilidad. Que aprenda a ser organizado. Que aprenda también que en la vida, todo tiene un precio. Que hay que esforzarse. Que hay que echarle ganas. Que hay que ir en busca de algo mejor. Que así se puede con la ayuda de Dios. De manera que, estas son situaciones que estamos viendo con relación a los hermanos menores. Pero fíjate este, el hermano menor de las hermanas. Este hermano menor manifiesta, más bien la hermana menor de las hermanas. La hermana menor de las hermanas necesita como que alguien la conduzca. Que alguien la guíe. Que alguien pueda ir con ella. Llama la atención que todavía, más bien ya han crecido y se reúne toda la familia. Y esa hermana menor de las hermanas, están allí juntos otra vez. Y hay que ir a comprar algo. Alguien le dice a ella, fulana, vaya y busque aquello. Trae aquello, compre lo otro. Y quizás ella se queja y dice, pero ya yo estoy grande. Ya yo estoy casada. No soy la niña. ¿Cómo me siguen mandando igual? Y le dicen, sí, ya usted está grande. Pero como quiera vaya. Y ella, tranquilita, dice, está bien, ya voy. Y va y le trae. Y todo sucede normal. En ese lindo ambiente familiar. Así que, ya sea adulta o joven, muchas veces actúa como si fuera la misma hermana menor. Es activa. A veces es también un poco impulsiva, muy espontánea y tiene notables acentos de humor y de alegría. Esta hermana menor a veces reacciona con un poquito de terquedad. Tiene la tendencia a veces a ser un poquito descuidada. ¿Verdad? Si nota que la quieren manejar, reacciona también. A pesar de que sea la hermana menor, no es que por eso se deja manejar, ¿verdad? Y en virtud de que el tiempo es corto, este tema, la verdad, es sumamente amplio. Estamos tratando de hacer un resumen, ¿verdad? De todo lo que implica ser el hermano menor de los hermanos. Tal vez este tema pudiera tomar varios programas, pero estamos haciendo tan solo un resumen de los hermanos menores. Y permítame abordar de forma breve algo acerca de lo que es la hermana menor de los hermanos. Creo que esta es una chica muy especial. La hermana menor de los hermanos, en su relación con el mundo masculino, como fue realmente, tan solo tuvo varones en su casa. Aprendió a manejarse bien con el sexo masculino, aprendió destrezas que la hacen una chica muy graciosa, muy simpática. Esta muchacha es atractiva, es femenina, es una persona de fácil, se maneja muy fácil con los hombres. Cuando digo fácil, entiéndase la expresión, quiero darme a entender correctamente. No quiero decir que sea liviana, quiero decir que es como muy agradable con los hombres y que se le hace cómodo a los hombres trabajar con ella, como hermana menor de hermanos, ¿verdad? Se manejó muy bien y entonces entiende bien a los hombres y hasta lo sabe manejar. Es más, cuando pasa por un sitio, es improbable que los varones que están por allí van a decir, ¿y esta muchacha de dónde ha salido? Entonces, esa destreza la va a utilizar a favor o en contra de los hombres, dependiendo de cómo haya sido la relación que ella haya tenido con su hermano mayor. Siempre recomiendo en los programas de consejería que damos en iglesias y en lugares donde tocamos este tema, que la hermana menor de los hermanos vele bien su padre. Los padres de ella velen que se lleve bien con su hermano mayor. Si se llevó bien con el hermano mayor, va a tener un mejor trato con los hombres. Será más la tendencia esa que sea muy fiel en su matrimonio. Pero si se llevó mal, hubo rivalidad con su hermano mayor, siempre peleando para que se fijaran en ella, en virtud de que el mayor acaparaba toda la atención de los padres. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa chica probablemente va a utilizar sus gracias femeninas para la conquista voluntaria o involuntaria de masculinos, aunque sean casados, y probablemente no se va a conformar con un solo hombre en la vida. Por ejemplo, mira, si esta muchacha que tiene tan buenas capacidades de atraer a los hombres se llevó bien con su hermano mayor, existen muchas probabilidades de que tenga un desarrollo más correcto en su vida en el sentido de la elección y la permanencia con su pareja. De paso, los estudios también indican que la tendencia en este caso de que se llevara bien con su hermano mayor es que esta hermana menor sea muy fiel a su esposo y que esté dispuesta inclusive a hacer grandes sacrificios en favor de su hogar y en favor de su marido. Fíjate que eso es algo muy importante destacarlo. Ahora bien, usted que es padre, usted que es madre, yo le quiero invitar para que usted se preocupe cada día de buscar a Dios y su sabiduría para que vendemos lo mejor a nuestros hijos. Y me gustaría tener una oración especial por ti, querido padre, querida madre, para que Dios te bendiga y te ayude en esa dirección. Oremos. Padre querido, en tus manos quiero colocar a ese padre, a esa madre que quiere hacer lo mejor en la educación de los hijos. También a esos hijos menores que anhelan ser educados para la eternidad y estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, gentiles amigos televidentes, por la fineza de la atención dispensada en este día. Anhelamos que el Dios de los cielos cada día añada capacidad, añada bendición y gracia para que la experiencia de criar sea provechosa. Amén. Amén.